Estamos en la central de Alibus, nos vamos a ir hacia el aeropuerto, es un transporte público, cuesta 4 euros y el conductor también cobra el dinero, tanto sea por tarjeta que con cash, es una EMT. Las ventajas que tiene es que un Uber cuesta 30 y pico de euros y además solo hay dos en toda la ciudad y es casi imposible a estas horas llegar a tener servicio con ellos. Un taxi te cuesta unos 28 euros, 25 euros y el aeropuerto y es la opción más viable, lo que pasa es que su horario por parada va a loco. Es decir, el móvil no indica muy bien cuándo va a pasar ni las paradas indica cuándo está por llegar. En teoría ha llegado 20 minutos tarde de lo que se esperaba. Como cosa buena decir que conduce muy rápido y creo que vamos a recuperar esos 20 minutos. Vamos. Son las 6 de la mañana, el avión parte a las 8 y creo que hay más o menos media horita de aquí al aeropuerto. El motivo es porque hay muchas paradas, no es que esté el aeropuerto lejos, sencillamente el aeropuerto se acerca, lo que pasa es que se va a parar muchas veces. Fijaos que el asfalto está en muy malas condiciones, hay muchas vibraciones. No sé por qué motivo tiene el asfalto con tantos baches. Entonces me dijo un siciliano que ponen material de muy baja calidad y claro, cada dos potes pueden estar rellenando los baches. Pues nada, espero que os haya gustado y ya sabéis, estoy con los servicios de AMT exactamente en la línea de Alibus que es la que va al aeropuerto. Mirad, fijaos en la velocidad, no va de tonterías, va muy rápido por esta zona. No sé si veis el marcador, va muy rápido, no va de tonterías. Estamos pasando todos los coches normales, conducción italiana super deportiva. Nada, aquí os dejo, espero que hayáis entretenido. Y ya sabéis, si vais a Catania, la mejor opción para ir al aeropuerto es el Alibus, es el autobús, con 4 euros te pones en el aeropuerto. Problema, no son muy exactos en cuanto a tiempos.